Pizza Hut presenta la noticia más importante del país La suma de los presupuestos de la Secretaría de Salud y Educación que superan los 25 mil millones de lempiras cada año se reducen y esa cantidad más bien se destina a la compra de armas, municiones, equipos, vehículos y otros armamentismos para las dependencias de seguridad y defensa. Esa situación, aunque el gobierno no quiera reconocerla, cada vez deteriora la salud, enseñanza de la población no hay medicamentos en los hospitales públicos, no hay camas, equipo, personal médico de enfermería o en las áreas técnicas, espacios, laboratorios, en fin, una agonía extrema. Si hay empresas que no quieren licitar para ofertar servicios o medicamentos al hospital, escuela, universitario entonces definitivamente es un tema que tiene que ver también con la misma Fiscalía de Protección al Consumidor porque el principal consumo en nuestro país, además de los alimentos, es la salud. En educación no digamos, no hay maestros, ni existen escuelas y donde las hay están por venirse abajo sin textos escolares, útiles, mobiliarios, merienda escolar, bueno, para qué seguir enumerando las falencias del sistema todo porque al igual que en salud se roban el presupuesto. Necesitamos incrementar la inversión pública en educación, mire, el año pasado unos 54 mil niños dejaron los centros escolares eso es una tragedia, pero es más tragedia todavía el hecho de que solo tengamos educación pública para 59 de cada 100 niños el FOSD decía que cada año en corrupción se pierden unos 2 mil millones de dólares y el presupuesto de educación es de mil millones de dólares, es decir, si hubiera menos corrupción en el país si existiera menos corrupción en Honduras podríamos tener más educación pero la corrupción le está robando el presente a los niños y el futuro al país. Son realidades a las que el gobierno calla mientras los políticos se sientan a la mesa a negociar una crisis que ellos han provocado, el país colapsa, está moribundo. En Honduras no existe un verdadero político, el político es un estadista que piensa en función del futuro del país y las futuras generaciones, qué país le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos tenemos politiqueros que se han convertido en el cáncer que corroe la democracia en nuestro país y se requiere de forma urgente realmente un diálogo franco y sincero que toquen los temas estructurales del país, los temas de fondo. ¿Hasta cuándo el pueblo se dará cuenta que es víctima de los políticos y que mientras ellos llenan sus bolsillos, el hondureño a pie pasa de la pobreza a la indigencia porque más de 44 mil millones de lempiras se roban del presupuesto según el Foro de la Deuda Externa de Honduras-Foste. Para Telenoticias en Imágenes y Edición, Josué Mejía, les informó Yesenia Vázquez. Pizza Hut presentó la noticia más importante del país. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina